y nos tocó nubladitos estuvo muy bien pero pero sabes que no le hemos limpiado el vidrio como si se refluyera, pues para los videos si tenían la estación de radio y dijeron para mañana se espera 2.30 y 10 y el señor que estaba haciendo ahí, pues ha de hacer el del trailer a los que van para allá entonces ya empezamos con las curvas verdad en todo lo peligroso que tal, que bonito no, no hay No, 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 no. Cuando me enojo me pasa así. Hola, soy pollito. Mira, en tu dios como mi acuerda. Estoy feliz de que estoy enojado. Estoy así. Cuando soy toco, cuando soy así. Estoy así. Como no sale ningún animal. Por aquí fue por donde vimos el oso hormiguero, ¿no? No, en Chihuahua. ¿En Chihuahua todavía? Por allá vimos el coyote. Pero fue en un lugar así de estos, ¿no? En los así de curvas. De curvas peligrosas. Sí, se me hace que sí, fíjate. Que yo nada más le vi la cola. Yo sí lo vi completito. ¿Qué te pasa, pollito? Se enojó. Qué bueno que voy a enfermar. ¿Qué te pasa? Chuuu. Ay, jejeje. Este es el regreso. Este es el regreso. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Aquí mira qué feo. Sí. El pedazote que se cayó ahí ya. Sí, la carretera. ¿Dónde estaba ahí? Ahí está, mira el baby. ¿Ves que llegamos saliendo, no? Ahí vamos bajando ya. Mira, esa cifra y agua. ¿Cuál? Ahí está, mira una cascadita así, una cascadita bien. Pero aquí hay una expresión. No lo están sabiendo. Por eso está tan verde ahí. Sí. Porque ahí está muy verde, ¿no? Pero ahí ya no bajan, pero este sí. Te reacudiré su vida. Otra cifra. Mira allá, papi. ¿Verdad? No se lo hacía, pero me acuesta bien casi. ¿Sí me entiendes? Cuando mueves tu piel, ya se ve. Me hace la de abajo. La de abajo. Ese, lo mueves. Tengo un yetropi de este. ¿Ya me muevo? No, muévelo, pero ten cuidado. No puede ser siempre la misma posición. No. 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 Hola. Hola, papi. Hola, papi. Hola, poitita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y aquí? ¿Aquí está la negra? ¿Y tú? ¿Aquí está la negra? ¿Sí? Bueno, te tiraron. ¡Ah! jajajaja avísame que escribo el boletita ay perdón jajajajaj jajajaj jajajajaj jajajajaj ay mi bebe ay mi bebe ay estoy y me salgo poco what hum please las y y Va a ser un hormiguero azul, va a ser un oso hormiguero azul No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Pero acuérdense, silencio Estoy llorando Coyotes, águilas Un colibrí Me estaba diciendo la de los ponis de ahí de las segundas Que una fijauría de coyotes llegó y le mató un poni en zapalayuca No rebases porque mira, es tramo naranja Y no alcanza ni veré No alcanza Es más difícil para allá porque mira, vienen allá Esos trailers son los que vienen Y aquí no ven nada Pero no, ya aquí no quedamos No, no, tú vete tranquilito No hay prisa Sí Oh, era mufuaza No te engañé ¿Mufuaza? Y una casilla Y una casilla Y una casilla Y una casilla Mira, es lo que te completas ahorita con tus puntos de infonavit, mani ¿Cómo ves? ¿La quieres o no? ¿La quieres cocharla? ¿Qué? ¿La quieres cocharla? Esta casita Esta, mira Esta de acá Es el de un perro No Es una Es de San Judas Es un perro Es un perro Es hasta de 100 puntos de infonavit, San Judas tiene casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Pero viene un trailer Por acá viene un trailer Por aquí cerca Va subiendo Ajá ¿Un trailer? El remolque de combustible ¿De pipa? Sí Ahí De una moto De una moto Mira un nubelito Excelente servicio Excelente servicio Viene el de la moto, mira Que padre Mira nomás ¿Vale? 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 Dale, mira Ya se ve mejor así con la limpiada del vidrio Ya se veía todo empañado Árboles Para juntar Va despacito, despacito Ya se te taparon los oídos Me marcó la dirección para que lo rebasara A más que las de atrás no le sirven No, pero es vuelta, mira Sí, no Es que me lo mandó desde allá Desde allá Ajá Ajá No, así no vamos tantos No, así no vamos tantos Es nomás que Está para los dos bajando Ahorita que vamos a ver la vuelta Ahí vamos hacia arriba Se me olvidó comprar chicles Ajá Hubiera estado bien Ah, es donde subimos Y que estaba el sol ¿Te acuerdas? Que estaba el sol Y que no, no veíamos bien Que íbamos, ay Era lo más alto No, entonces No, así no No, así no No, así no No, así no No, así Có скорos No, así no No, así no ¿Qué pasa con tu mano? ¿Qué pasa con tu mano? ¿Qué pasa con tu mano? ¿No te ven qué va? ¿No te quedan poquitas? Sí Mira, aquí se te quina este día ¿Me la traba para cantar una canción? ¿No? Pero eso fue lo primero que vimos y dijimos, ¡ay qué impresionante! ¿Qué pasa con tu mano? De veras, está todo quemado Si Un saludo Un saludo Un saludo ¿Sí? Un saludo 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 Mira, acá también está todo quemado. Para arriba. Mira, de veras, todo quemado, pobre. Aquí está el churro. Hasta ahí está el churro. Ahí está, mira, en el churro. ¿En dónde? Ah, sí, es cierto, ahí está. Hola, traducimos papá. Termina Sonora. Sí, perdón. Ya llegamos a Chihuahua. Ya pasamos de Sonora a Chihuahua. El calor seco. Ya no es húmedo. Hombre, pero empezó todo el ejájero. ¿Eh? Todo empezó el ejájero. Pero entonces ya pasamos la partecita. Ya vamos bajando, ¿ah? Donde nos... Donde el sol no... ¿Eh? Ah, o sea que todavía no lo pasamos? Eso no. Sí. Ándale. Toda falta. Sí, no. Ahora falta bajar. Ya subimos. Ahora falta bajar. Ya sé. Vamos. No le sirve la del lado derecho era la... Simón. La izquierda no era la caja. No, ¿por qué? Por qué? pero mira ya vamos bajando ya lo pasamos no, pero es que había uno es que acuérdate que cuando veníamos el sol venía saliendo de allá entonces había uno mira por ejemplo, aquí te fijas haces todo el retorno entonces ahí era uno en donde nos daba el sol y creo que era aquí Néstor es que yo me acuerdo que era uno donde nos subíamos y estaba así la subidota sí, lo da vuelta, estaba vuelta es esta, entonces ya la pasamos es que se pone en contra aquí mira ahí cuando daba vueltas hacia arriba el sol lo tenías de frente porque el sol viene de acá y ahí fue donde, cuando vimos la vuelta esa sí, allá arriba, ¿verdad? sí, se me hace que sí porque yo decía yo, ay no, pero no se ve nada pues todavía muy oscuro encandilaba el sol aquí fue donde empezamos mira, pobrecito que nosotros nos dijimos mira, tiene hasta su barrera de contención a que vamos más adentro sin barrera de contención sí, dijimos, ay qué bueno que la tiene espacito y se nos sacó y se nosúa y se nos dan